Antes de que te vayas, dame el tiro de gracia Quiero oír de tus labios la sentencia final Quiero oír que me digas la última palabra O te quedas conmigo o de perra no te vas Antes de que te vayas, me miraré en tus ojos Te besaré en los labios hasta hacerlo saldrá Si me toca perderte, tú dirás la sentencia No me tengas clemencia, aunque me veas llorar Tú sabrás si te largas, tú sabrás si me dejas Por mí no te preocupes, que Dios me ayudará Antes de que te vayas, me miraré en tus ojos Te besaré en los labios hasta hacerlo saldrá Si me toca perderte, tú dirás la sentencia No me tengas clemencia Aunque me veas llorar, aunque me veas llorar Antes de que te vayas, dame el tiro de gracia Mi gusto es, ¿quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? Vida mía, que yo te amé Tope en mi vida, y aunque de ti me separe Tope en mi vida Tope en eso, que yo abandonarte a te A esa mujer, yo le he de seguir amando A esa mujer, yo le he de seguir los pasos Tope en mi vida, y aunque me den de balazo Tope en eso, que yo abandonarte a te Mi gusto es, ¿quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? Vida mía, que yo te amé Tope en mi vida, y aunque de ti me separe Tope en eso, que yo abandonarte a te A esa mujer, yo le he de seguir amando A esa mujer, yo le he de seguir los pasos Tope en mi vida, y aunque me den de balazo Tope en eso, que yo abandonarte a ti No vuelvo a amar, con tan profundo anhelo Ni a cautivar, mi amor en las pasiones No vuelvo a amar, a tan crueles corazones No vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás Jamás, porque el amor, es una vez pasajera Que cuando anida Que cuando anida Entorpece el pensamiento No vuelvo a amar, ni a sentir Lo que ahora siento Lo que ahora siento No vuelvo a amar, jamás, jamás Jamás Porque el amor, es una vez pasajera Porque el amor, es una vez pasajera No vuelvo a amar, jamás, jamás Entorpece el pensamiento Entorpece el pensamiento No vuelvo a amar, ni a sentir Lo que ahora siento No vuelvo a amar, jamás, jamás 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 Llora, compadre, llórala Te estoy adorando Divina Divina mujer Te llevo constante En el corazón No dejas instante Sin vivir en él Y en mi pensamiento Estás como obsesión Querer es muy poco No hay nombre capaz De expresar De expresar aquello Que siento Por ti Solo sé Que vivo Si estás Junto a mí Solo sé Que muero Amor Si no estás aquí Amor 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 capaz de expresar aquello que siento por ti, solo sé que vivo si estás junto a mí, solo sé que muero si no estás aquí, chiquitita ya luego dices que no te quiero y mira con Amorcito, escucha mi canción, amorcito eres mi adoración, querer es muy poco, no hay nombre capaz de expresar aquello que siento por ti, solo sé que vivo si estás junto a mí, solo sé que muero si no estás aquí, te estoy adorando divina mujer ¿Dónde estás amorcito de mi vida? ¿Dónde estás? ¿Con quién te hablaré? Quiero verte, tenerte entre mis brazos y me quites mi amor de amarte el mando Ya regresa, que quiero entre mi pecho estrecharte con ansia y con delirio Compadece de vida de mi vida, ya levanta por Dios este castigo En mi cuarto adornado con flores, tu retrato lo tengo en un altar Porque tú eres amor de mil sabores, cada día te quiero más y más En mi cuarto adornado con flores, tu retrato lo tengo en un altar Porque tú eres amor de mil sabores, cada día te quiero más y más ¿De quién, de quién será? Aquellos ojitos negros que brillan como un puñal Yo los miré brillar Como si fueran luceros arriba del ancho mar Me duele el corazón Por culpa de una morena que a mí me jugó traición Me dan ganas de llorar Mirando las copas llenas y echarme a la perdición Una copa y otra copa Treinta copas nada más para empezar Los borrachos siempre dicen la verdad Me duele el corazón Me duele el corazón Por culpa de una morena que a mí me jugó traición Y que me duele el corazón Me dan ganas de llorar Me duele el corazón Y en alguien echarme a la perdición Una copa y otra copa Treinta copas, nada más para empezar Las morenas son traidoras Los borrachos siempre dicen la verdad La vida me debe todo Que algún día le cobraré No más que se ponga modo Le cobro con interés La vida me debe todo Pero ya caerán mis pies Donde hace cruz el camino Ahí mero nací yo Y fue la cruz del destino Con que Dios me señaló Lo que nunca he comprendido Quién me dio este corazón Ay, 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 yo no sé ni por qué canto Cuando tengo sed del llanto Que así porque sí lloré Ay, 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 el sufrir es como un rito Desde el alma nace el grito Cuando se pierde la fe Panteras aquí me tiene Vamos a vernos las caras Panteras no más no tiemblen Voy a arrancarle las garras La vida cuando nos debe Casi siempre es buena paga Ay, 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 yo no sé ni por qué canto Cuando tengo sed del llanto Que así porque sí lloré Ay, 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 el sufrir es como un rito Desde el alma nace el grito Cuando se pierde la fe Ya no llores Corazón, no seas cobarde Pues que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores Corazón, que ya es muy tarde Corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos Nos tocó la fe perder Ahora quieres con tu llanto regresarme De aquel camino De aquel camino Que tú misma me enseñaste En el vaso Tú pusiste el veneno Aquel veneno Que pa' mí tú preparaste Yo me muero Tú me pierdes Y te quedas Hacer el mundo a navegar Ten cuidado Pisa bien Ven y no resbaldes Más no seas tonta No te dejes Se engañar Se engañar En el tienes Tienes El cariño Que te di Cuando crezca Le platicas De su padre Más no le digas Que me traicionaste Que me traicionaste Que me traicionaste a mí En mi tumba Pon la cruz Que yo te diga Y que sea negra No la quiero decolor Porque negra Porque negra Todo el tiempo Fue mi suerte Mujer traidora Ay, te dejo Mi perdón Ay, amigos Qué triste me encuentro Hay momentos Que quiero llorar Tú es la ingrata Que yo tanto quiero Con otro hombre Se me va a casar Ay, amigos No sé Lo que siento Que hasta ganas Me dan De matar A esa Falsa Mujer Traicionera Que tan fácil Me supo engañar Pero yo Le perdono Su infamia Porque Dios Nos mandó Perdonar Yo la quise Y la sigo queriendo Pero un día También Que no me olvidar Que no me olvidar Hoy la miro Vestida de blanco De rodillas Y frente al altar Ella lleva Ella lleva un anillo En su mano Y en mi pecho Clavado un puñal Hoy la miro postrada De hinojos Y curando su fidelidad Pero sé Pero sé Que al correr De los años El de amor Se tendrá Que acordar Pero yo Le perdono Su infamia Porque Dios Nos mandó Perdonar Yo la quise Y la sigo queriendo Pero un día También De olvidar Hasta cuando Chaparrita Traes a mi amor Navegando El plazo Que nos pusimos Ya se nos está Llegando Ya me lo habían Advertido Que me ibas A abandonar Por andar Dentro metido Con prendas Que pagan Más El pedir No es exigir Y el dar Si es voluntad A que mi suerte Tan loca Hasta cuando Me cambiará Por andar De enamorado La vida Me va a costar Todos dicen Que te olvidé Y no te puedo Olvidar En papel Blanco Te escribo Porque Blanca Fue Mi suerte Chaparrita Chaparrita De mi vida Que ganas Tenía De verte El pedir El pedir No es exigir Y el dar Si es voluntad A que mi suerte Tan loca Hasta cuando Me cambiará Hay que miradas Tan serias Cuando ya no hay Interés Mi suerte Mi suerte Será la mala O el mundo Andará al revés El pedir No es exigir Si el dar Si es voluntad A que mi suerte Tan loca Hasta cuando Me cambiará En el mundo No soy de los peores Y mi amor Es de aquellos amores Que buscan lo bueno Y lo buscan aquí Yo nací De la gente Más pobre Y no traigo Ni plata Ni cobre Ni busco cariño En iguales A mí Y con ser Como soy No me espanta Que se sepa Que quiero Una santa De cara De nácar De rosa Y clavel Voy a hacer Que me quiera Un poquito Y que olvide Que soy Un maldito Al fin Que soy Hombre Y al fin Que es mujer Si me dice La ingrata Que sí Si me dice La ingrata Que no Ha de ver Que yo soy Gente buena Que valgo la pena Queriéndolo yo Por lo malo De mí En otro tiempo Sabe Dios Que yo así Y me arrepiento A ver Si por eso Me da De su amor Si pudiera Quedarme Con ella Si la ingrata Nació Con mi estrella Diré Que en el mundo No hay nada Mejor Tu recuerdo Ya casi Me mata Porque dicen Que dice La ingrata Que no quiere Verme Ni hablarme Jamás Su desprecio De angustia Me llena Como sauce Que llora Su pena A orillas Del río Que canta Nomás Y me dice La ingrata Que sí Y me dice La ingrata Que no Ha de ver Que yo soy Gente buena Que valgo La pena Queriéndolo yo Sigo triste Muy triste En el mundo Porque no tengo Ni quien Me dé Un consuelo Solamente Me encontraré En el cielo Porque en la tierra Ahora no lo he podido Encontrar Murió mi madre La quien me consolaba Hoy no la tengo Me encuentro solito De bendiciones Que ella me llenaba Hoy no soy nadie Desde el día En que ella murió Y yo me acerco Al sepulcro Llorando En donde se haya En donde se haya Mi madre Querida Ella me dice Que qué hago En la vida Mi vida Mi vida es triste Desde el día En que ella murió Pero Dios mío Mándame la muerte Yo ya no puedo Sufrir Tanto y tanto Para que calme No hay siempre Mi llanto Solo muriendo Puede mi alma Descansar Voy a empezar a cantar Con todo Con todo Con todo Mi sentimiento Hoy Qué recuerdos Me trae Entre suspiros Del viento Voy a cantarle A un amor Que me dejó Ya hace tiempo Y aunque ella ya me olvidó, aunque de mí se burló, yo sí la sigo queriendo Cuando un cariño se va, no hay nadie quien lo detenga Otro cariño vendrá, que más a mí me convenga Yo quise tanto ese amor, que hasta me causa vergüenza Que mi pobre corazón, perdone así una traición, que no merece clemencia Yo quise tanto ese amor, que hasta me causa vergüenza Que mi pobre corazón, perdone así una traición, que no merece clemencia Preso me encuentro tras de la reja Tras de la reja de mi prisión Llorar quisiera, cantar no puedo, las tristes quejas del corazón Una mañana llegó mi madre Ante las rejas de mi prisión Y me decía, hijo querido, recibe siempre mi bendición Y yo con lágrimas en los ojos Ante sus plantas me arrodillé Y le decía, madre querida, yo nunca, nunca te olvidaré Una mañana salía el jurado Y en el banquillo se me sentó Y el juez de letras deliberando Como culpable me sentenció Fena de muerte era mi causa, yo no me explico lo que sentí y lo confieso sinceramente que como niño me estaré, me seré sabía que era bonita y a todos despreciaba por su ambición maldita todo lo destrozaba nunca quiso a nadie con un amor sincero, nació mala y cobarde, buscó no más dinero los hombres que la amaban si no perdían la vida llorando se arrastraban con la ilusión perdida y ella se reía sin escuchar sus ruegos tal vez unía su vida con su vestido negro si señor si señor hoy vaga por la noche solita por la calle sin gloria que derroche sin nadie que la llame se encuentra derrotada murió su buena estrella también yo la adoraba, también lloré por ella los hombres que la amaban si no perdían la vida llorando se arrastraban con la ilusión perdida y ella se reía sin escuchar sus ruegos tal vez huría su vida con su vestido negro lo que ya sobra se tira y tú me sales sobrando me da lastima mirarte por eso mejor mi diablo comprendo que al aventarte no te levanta ni el diablo no se porque yo te quise comparar con una estrella no se que tenía en mis ojos que te miraron tan bella si tienes cara de iguana y las piernas de botella lo que ya sobra se tira y tú ya me fastidiaste creíste ser una diosa que desde el cielo bajaste que desde el cielo bajaste pero eres una basura que con el viento llegaste no se porque yo te quise comparar con una estrella no se que tenía en mis ojos que te miraron tan bella si tienes cara de iguana y las piernas de botella en 1913 se los iré platicando ese 18 de junio pancho villento durango decía el general urbina a don pampilón natera que no pasen federales de méxico en la frontera del cerro de los remedios también los desalojaron unos fueron prisioneros y otros muertos se quedaron ¡Que viva Pancho Villa! ¡Que viva Pancho Villa! ¡Que viva Pancho Villa! Pancho Villa les decía muchachos no tengan miedo que ya nos llegó el refuerzo de Benjamín Argumedo se escondían los federales dando vuelta en cada esquina les gritaban los villistas y va el general urbina Maclovie Herrera se hallaba a la salida del puente desesperado gritaba ya me acabaron la gente ¡Fue tanta la confusión! estando la balacera que gritaban los pelones ya mataron a natera aquel 18 de junio lo tengo muy bien grabado cientos de muertos quedaron en el cerro del mercado adiós mi Durango hermoso tierra de los alacranes en donde Francisco Villa mató tantos federales ¡Hey hey! ¡Hey hey! ¡Hey hey! Que bajen esas aves, así por el espacio A contemplar mi llanto de tristeza y de dolor Mis padres en la tumba, mi novia me ha dejado Solo y desesperado, ni a quien mis quejas dan Mejor le pido al cielo, me mande ya la muerte Y que mi negra suerte, la mire terminar Música Los lazos de familia, me tienen prisionero Música Quiero emprender el vuelo y no puedo que de hacer Música Mejor le pido al cielo, me mande ya la muerte Y que mi negra suerte, la mire terminar Música 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 Yo me juro que ni el sol, la luna ni las estrellas Música 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 Gracias. 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 No quisiera molestarte. Pero te juro... Que ya no puedo más... Cada día me haces más falta y este sentimiento... No me deja en paz.. Sé que no tengo derecho... A perturbar tu felicidad Quizá no vas a escucharme pero yo te lo diré una vez más Vivo muy desesperado y aunque de todo hago Para no pensar más en ti Sigues en mi pensamiento y en ningún momento te apartas de mí Sigo muy enamorado, a la idea no me hago de no poderte besar Y aunque de nada me sirve, hable para decirte Que siempre te debo amar Música Vivo muy desesperado y aunque de todo hago Para no pensar más en ti Sigues en mi pensamiento y en ningún momento te apartas de mí Sigo muy enamorado, a la idea no me hago de no poderte besar Y aunque de nada me sirve, hable para decirte Que siempre te debo amar Que siempre te debo amar Que siempre te dé amar Que siempre te dé amar Que siempre te dé amar